Hasta la Comisión Permanente de los Derechos Humanos llegó el excarcelado político de Chontales, Lenín Salablanca, a denunciar las amenazas de muerte que ha recibido vía telefónica por personas afines al gobierno. Identificándose así como Charlie y el cadejo de Acoyapa, Chontales. Ahí existen unas grabaciones donde me amenazan de muerte y no solamente a mí, sino que me dicen que me tienen vigilado a mí, a mi familia y saben dónde vivo y en cualquier momento van a llevar a quebrarme. Así de simple. Todavía también se refieren a la ocasión donde me agarraron en el padre Miguel y se identifican con que fueron ellos los que me pusieron el arma, los que fueron ellos los que agarraron un reloj, también un celular y un dinero en esa ocasión. Y ese es el propósito de la denuncia. También, de acuerdo a lo que está pasando en nuestro país, queremos seguir invitando a la población a no tener miedo. Sabemos que estamos corriendo un gran riesgo, sin embargo, por nuestra libertad todo es necesario. Me he identificado en Juigalpa, Chontales, como una persona opositora al gobierno, denunciando las múltiples atrocidades cometidas. Pero también me he identificado como una persona plenamente cívica y pacífica. Por su parte, la CPDH, en lo que va de este semestre, ha recepcionado 537 denuncias por asedios y amenazas. Es importante poner la denuncia. También vamos a hacer los trámites suficientes y necesarios para que cada una de estas personas tengan sus medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que también las instancias internacionales se den cuenta acerca de las amenazas y el asedio. Lenín Salablanca, el día de hoy, está poniendo su denuncia por las amenazas, pero no es la primera vez que esto está sucediendo. Tenemos múltiples denuncias. Solamente en esta semana tenemos 10 personas, 10 privados de libertad, que fueron privados de libertad por razones políticas, que están denunciando lo que es el asedio, las amenazas. Y también nos proporcionaron una lista que también circula en las redes sociales donde señalan algunos nombres que pretenden ser asesinados, ultimados por personas.